También tenemos el programa grabado del Mundo Swinger, que también es bastante interesante y puedes escuchar. Número tres, si ves que hay una incitación, una apertura a que participes con ellos, adelante de lo contrario. Si obtuviste una negativa, no insistas y sigue con tu vida. Pero bueno, es muy fácil, muy obvio saber cuando algo sí tiene una segunda fase o cuando simplemente un no es un no. Pero bueno, es muy fácil, muy sencillo saber cómo es esto. Los saludas, haces tu amigo, les dices vamos a escuchar Transicionando con Jimena dos Santos y así le puedes ir midiendo el agua a los camotes. Entonces, sobre todo te recomiendo que les pongas este programa o también el tema del Mundo Swinger. Bueno, este fue nuestro programa de esta noche. Los dejo, les mando un besito, espero que se la pasen muy bonito. Y ya saben, todos los miércoles en Punto de las 12 a través de www.prayradio.com.mx, la red diversa. Les mando un besito y que descansen. Adiós. Gracias. 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 Gracias.